Efraín Reyes discute con el público diciendo que para él esa jugada fue falta, pero vamos a ver si es falta o no es falta. Mohamed Sufi lanza una jugada defensiva sobre la bola número 5, vamos a verlo un poco más de cerca. Ahí está, se alcanza a ver el contacto entre las dos bolas, pero Efraín Reyes defiende que ni la bola 5 ni la blanca tocaron la banda después del contacto, eso sería una falta. El público decide que es falta, entonces Efraín Reyes mete la bola 5, pero es interrumpido por Mohamed Sufi que se mete en su partida y no está tan contento que digamos. En cara a Efraín Reyes, ¿quién queda consternado?